Por la derecha se viene atacando el jugador Agüero para Durazno, ahí va Agüero freando y entregando hacia atrás el esférico de arriba para Brian, gana Chipe, gana Chipe y rastantemente viene colocándose a medio para Álvarez Álvarez y la apertura por la derecha para Gazañol que lo tumban pero nada dice el juez perdió ahora Arguiñarena, recuperó Agüero y la pelota le sigue nuevamente a Gazañol Gazañol jugó de la punta al medio, Leorta giró notable a Ibarre, le quedó un poquitín larga esa pelota y no llegó a controlar cuando entraba el área, la pelota la recupera nuevamente Durazno clarifica muy bien, Samañegos para Cabrera, apertura para el vértice del área mayor el centro de Oribeo ¡Gol! 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 ¡Del más no, el carita Monzón! ¡Señoras y señores, aparece por el segundo palo aplicando un golpe de cabeza fantástico que se mete abajo junto a la base del vertical derecho del Meta Suárez que nada puede hacer y a los 27 minutos de este primer tiempo una pelota puesta con precisión de Cirujano el centro desde la izquierda por parte de Maurito Olivera cabezazo del once, cabezazo de Monzón y Durazno está ganando por 1-0 sobre Villa Teresa aquí en el Tróncoli 27 minutos de este primer tiempo Justo Agustín Monzón abre la cuenta para Durazno que se le venía negando el gol en los partidos anteriores y grandes bordes de Mauro Olivera el centro preciso a la cabeza de Carita para anotar el 1-0 y poner a Durazno en ventaja y con este resultado más allá de que todavía falta mucho, Durazno está alcanzando el segundo lugar de la tabla y lo está haciendo de manera solitaria Campeonato de la Divisional C del Fútbol Uruguayo por AM960 Radio G Fútbol por Radio G AM960 Viene de Horta, vado de Horta, escapó de Horta puede venir el segundo, enganchó lo tiene, ¡viene el gol! ¡Durazno, Matías de Horta, señoras y señores! apareció allí, metiendo a los guapos llevándose el aire, apropo a la pelota entre los agueros, pelota rebotada se la juega entreverada, pero se la llevó con potencia con garra el futbolista Matías de Horta que define de derecha para vulnerar la resistencia del arquero que la llegó a tocar pero la pelota ingresa como pidiendo permiso por el sector derecho del arco defendido por Suárez y a los 33 minutos gana Durazno por 2 a 0 aquí en el cerro Importante ventaja de Durazno en este primer tiempo con una efectividad muy alta en las dos situaciones que generó las dos terminaron en gol primero Agustín Carita Monzón y ahora Matías de Horta el guardameta de Villa Teresa estuvo cerca de poder evitar lo que fue la segunda caída de su arco buena ventaja de Durazno que ha sido letal y que ha aprovechado al máximo las oportunidades que generó en ofensiva Campeonato de la Divisional C del Fútbol Uruguayo por AM960 la pelota cae en el área atención la viene dominando Pires que se fue como número 9 ahora y va recuperando Samaniego y nace la contra de Durazno a ver si en esta lo liquida el equipo rojo Samaniego viene colocando la pelota por la izquierda va para Viera ahora sí habilitado en el área de Viera viene ¡Gol! 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 ¡A los 48 minutos! Viera le rompió el arco al arquero le transportó Jeanluca García lo vitó a Viera entró por el sector izquierdo y sacó un furibundo zurdazo que se clava arriba en el primer palo sobre el ángulo derecho para liquidar esta historia a los 48 minutos del segundo tiempo ¡Gol! 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 Ahora sí partido liquidado a favor de Durazno esta contra letal del equipo rojo que no había podido justamente ilvanar un contragolpe de esta forma lo hace ya en los descuentos prácticamente y el jugador que había ingresado en lugar de Agustín Carita Monzón en el primer tiempo que se fue lesionado anota el tercer gol y le da el triunfo a la victoria a Durazno que se trae para aquí para los pagos de G tres puntos importantísimos esto es el campeonato de la divisional C del fútbol uruguayo fútbol por Radio G AM960 logró concretar el tercero Durazno logró concretar esa contra que fue letal y va por otro la cambiadiera viene para Pinto pica también Álvarez por el segundo para Bravo puede venir viene para Álvarez el arquero Magoza Dini no lo hizo viene para Bravo gol 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 Durazno, Nicolás Bravo, aparece tras la habitación de Álvarez, no tuvo más que empujarla y mandarla al fondo del red, allí en el arco de la zarza, tomando como referencia a Landoni, y en las postriverías del partido, Durazno, decreta dos tantos para adquirir y sentenciar definitivamente este pleito, Durazno 4, Villa Teresa 1, llegó el gol de Nicolás Bravo. Inmediatamente después del gol de Diego Viera, llegó el cuarto tanto Nicolás Bravo y nuevamente de contra con un Villa Teresa jugado para, bueno, anotar un nuevo gol, gran victoria del equipo dirigido por Ramiro Martínez, que se trae tres valiosas unidades en su visita al Trócoli. Con el equipo de ganadores campeonato de la Divisional C del Fútbol Uruguayo. Fútbol por Radio G, AM960. El árbitro del partido.